Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Molinero, bienvenido, bienvenida un día más a una meditación conmigo. En esta ocasión con un tema que nos concierne a todos, que quizás nos tiene más preocupados de lo normal y nos mantiene en alerta. Se trata del coronavirus. Ese virus que está infectando y que se propaga velozmente, dejando una señal de alerta en muchos países de todo el mundo. Es normal que surja en nosotros el miedo, la ansiedad, el estrés, dada también la repercusión mediática que está teniendo. Y por eso creo que debemos también de dedicarle un rato de conciencia para meditar y permitirnos sentir tranquilidad con respecto a este tema. Así que por favor, ponte cómodo. Busca un lugar tranquilo donde nadie pueda molestarte. Apaga tu televisor, apaga las notificaciones de tu teléfono móvil y predisponte a dedicarte unos minutos de conexión contigo mismo, de relajación y de confianza. Sé que puede ser complicado desechar todos estos pensamientos que te rondan. Pero a través de esta meditación y con la guía de mi voz, quiero invitarte a que por unos instantes consigas parar ese ruido mental. Consigas dejar en reposo tu estado emocional y te dejes un poquito llevar para afrontar la situación con responsabilidad con calma y con coherencia. Adopta una postura cómoda ya sea tumbado o sentado procura que tu espalda esté erguida mantén los hombros relajados dejando que caigan hacia abajo y hacia atrás y que toda tu columna vertebral se extienda tu cuello se relaje tus piernas caigan sin ofrecer ningún tipo de resistencia y vas poniendo tu foco de atención en la respiración inhalando profundamente exhalando poco a poco inhalas sin ninguna prisa y exhala dejando ir el aire esta vez por tu boca ve liberándote con esta respiración consciente poco a poco de cualquier tensión que pueda existir ahora mismo en tu cuerpo inhala lento y profundo y exhala dejando ir toda preocupación como si tratases de empañar un espejo con tu boca con tu aliento cálido inhala y siente ese aire fresco acariciando tus fosas nasales tu garganta tu pecho y expira y expira dejando ir toda toxicidad mental o física a través de tu boca haz cinco respiraciones haz cinco respiraciones totalmente presente cuéntalas y procura que éstas vayan regulando todo lo que está en tu interior que vayan equilibrando vayan desenredando nudos es importante que respires de forma natural con total conocimiento de esas sensaciones que aparecen en tu cuerpo de relajación de calma y de paz cada vez te vas sintiendo más liberado y se va atisbando en tu mente más claridad ahora mismo estás completamente a salvo y no tienes nada de lo que preocuparte tan solo de respirar conscientemente de escuchar tu propio ritmo y de abrirte para encontrar la paz interior debes ir poco a poco dejando que tu cuerpo vaya desplomándose y abandonándote sintiendo sintiendo ligereza a su vez en tu mente y en tus pensamientos permitiendo que el aire que entra en tu cuerpo vaya masajeando cada uno de tus órganos vas dejando que la exhalación surja de forma natural a través de tu nariz y con una inhalación y una exhalación rítmica pero fluida vas cada vez más entrando en un estado profundo de calma y de relajación confiando siente como te reconforta cada vez más estos instantes tu cuerpo agradecido te va dejando sentir esa vitalidad esa salud óptima ese bienestar del que goza tu sistema nervioso tu sistema respiratorio tu sistema digestivo tu cuerpo en armonía te manda un mensaje de tranquilidad de tranquilidad y de sosiego de confianza ya que todas y cada una de las células que te forman trabajan por y para ti para tu beneficio en un estado perfecto tu cuerpo te cuida te protege y te ayudará a atravesar estos momentos con fortaleza debes confiar en todas las personas que están ahí esforzándose por tomar el control de esta situación por atender a quienes más lo necesitan nada malo te va a pasar inhala profundamente y exhala dejando que tu cuerpo se acomode aún más que tu mente vaya entrando en un estado todavía más profundo de relajación repite mentalmente la frase estoy a salvo estoy protegido nada malo me va a ocurrir permite que esa inhalación sea más y más profunda y suelta con la exhalación cualquier resquicio de temor de duda o de miedo que pueda existir dentro de ti todo esto también pasará y formará parte del recuerdo tu cuerpo es muy sabio y va a hacer todo lo posible para que te encuentres totalmente a salvo debes de agradecerle de agasajarle con frutas verduras alimentos frescos con descanso con pensamientos positivos y de calidad debes armonizarte con ella con tu mente para trabajar juntas y hacer así que tu sistema inmunológico permanezca robusto intacto como un aliado que es la vida nos lleva por senderos desconocidos para demostrarnos nuestra fortaleza y también nuestra vulnerabilidad para hacernos conscientes de cuánto nos necesitamos los unos a los otros de que debemos ayudarnos de forma responsable que tenemos que cuidar a las personas más vulnerables de nuestro alrededor al final todos tenemos un camino y en ese camino aparecen diferentes aventuras que nos hacen descubrirnos y nos llevan a descubrir también nuestras sombras pero es ahí cuando podemos encender nuestras mayores luces quiero que veas esta pequeña crisis que estamos transitando como una oportunidad de crecimiento una invitación al amor a la unión a la calma y a la paz a ser compasivos a ser más solidarios y a confiar en que hay algo un poder más allá de lo que vemos y sentimos que es capaz de mover todas las fichas en este gran juego de la vida vamos a trascender todos nuestros miedos y a dejar que nuestra fe y nuestra voluntad de hacer el bien tomen el control vamos a ponerse lo fácil a nuestro cuerpo vamos a llenarle el camino tomando las riendas siendo conscientes respirando profundamente nutriéndonos de cosas positivas y naturales y alejándonos del victimismo el catastrofismo y aquellas cosas dañinas que nos hieren y nos llevan a entrar en un estado que repercute muy negativamente en la situación repite de nuevo las frases siguientes me encuentro a salvo mi cuerpo es fuerte nada malo va a pasar estoy protegido esboza una suave sonrisa en tu rostro envuélvete por esta melodía sutil y cálida que te arropa siente por unos instantes tu cuerpo y tu mente en este estado de gratitud de seguridad de calma y cuenta cinco respiraciones profundas cargándote de toda esta energía positiva dejando que esta verdad se integre dentro de ti que esta confianza se funda en todo tu ser y con la última exhalación quiero que dejes ir a través de tu boca como si soplaras una vela suave lento y largo deja ir todos tus miedos porque todo irá bien y ahora poco a poco puedes ir moviendo los dedos de las manos y de los pies devolviendo muy suavemente el movimiento a tu cuerpo escuchándole y haciendo lo que él te pida estirarte encogerte quizás colocarte en posición fetal y permanecer allí unos segundos y poco a poco y sin ninguna prisa solo cuando te sientas realmente preparado puedes reincorporarte podrás volver a esta meditación cuando lo necesites y por supuesto hacer uso del resto de meditaciones que tengo en este canal para volver a ese estado de relajación y de conexión cuando el miedo la duda la ansiedad o el estrés te venga a visitar te doy las gracias por acompañarme por dejar que te guíe y por permitirme entrar con estos mensajes dentro de ti de tu mente y de tu corazón suscríbete a este canal si te ha gustado y así nos mantendremos en contacto y si te apetece puedes dejarme un comentario o un dedito hacia el cielo para hacerme ver que estás conmigo que no estoy sola y que estás ahí detrás de la pantalla muchísimas gracias hasta pronto y te mando un abrazote enorme 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 cargadito de mucha 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 fuerza gracias